Oh yes, este es pena otra vez, otro sueño, landside so far as family, big enough for the dictionary, gas taku family, combination, hustle, big enough so far as family, big enough al hustler, al dreamer, natural you, never stop dreaming zi, back name, amen, amen. De pequeñito yo soñaba con billete grueso, de normas son de casa lujo, mami viejo, banca con extra large, siempre inmenso, ayudar a los míos que sienten esto, una urba pa' los niños que no tienen tenso, un albergue privado mira pa' los viejos, faturando es como yo me veo, cambiando el destino de este juego. Conmigo pa' patrones, cabrones, siempre en lealtad o zuleando, no andan en roce, más brincan billete de la verde a montones, de nuevo en Guadustap ellos tienen honores, respeto pa' chacales que buscan sustento diario, parado en una esquina y su vida arriesgando, por cosas del destino así se ha creado, parado en una esquina o su lina diario. De pequeñito yo soñaba con billete grueso, tener mazones casa lujo, mami viejo, banca con extra large, siempre inmenso, ayudar a los míos que sienten esto, una urba pa' los niños que no tienen techo, un albergue privado mira pa' los viejos, faturando es como yo me veo, cambiando el destino de este juego. Muchos lo soñaron y lo lograron, conseguir todo lo que por tanto trabajaron, otros no entienden que esto no es para ellos, no es cualquiera el que nace para este juego. Es nuestra vida, Hustlein' 24-7, breteando duro buscando el billete, Big Bang Brick, siempre a cachete, y poniendo a su lugar a quien nos respete. De pequeñito yo soñaba con billete grueso, tener mazones casa lujo, mami viejo, banca con extra large, siempre inmenso, ayudar a los míos que sienten esto, una urba pa' los niños que no tienen techo, un albergue privado mira pa' los viejos, facturando es como yo me veo, cambiando el destino de este juego. Facturando verdes, lean for doquier y crece en la mente, sueño es real si tú lo crees, el que no es real gana, el que no quiere no puede, duro con disciplina se logra el cometido, muchos en el intento fallan, rough y ya se han ido, esto es el verdadero testimonio de un sufrido, siempre dándole duro para lograr el objetivo. De pequeñito yo soñaba con billete grueso, tener mazones casa lujo, mami viejo, banca con extra large, siempre inmenso, ayudar a los míos que sienten esto, una urba pa' los niños que no tienen techo, un albergue privado mira pa' los viejos, facturando es como yo me veo, cambiando el destino de este juego. Gracias por ver el video.